Este tema que le voy a platicar es muy grave. Ayer, más o menos a las 5 de la mañana, empezó a incendiarse un vehículo sobre la autopista México-Puebla en las inmediaciones del arco de seguridad que está en Chalmimilulco. Sobre la autopista usted lo ubica, este que está en pantalla. Adentro del vehículo había tres cuerpos y finalmente el vehículo no se incendió solito. Había, como en los móviles anteriores, carteles o cartulinas con advertencias para el adversario. Es el segundo hecho muy parecido, donde además el vehículo lo van a aventar a pasos de una corporación de seguridad. Aquí en la periferia de Puebla ocurrió en el C5 hace tres semanas. Ahora ocurre en las inmediaciones del arco de seguridad de la autopista. Por cierto, que las autoridades investigan, porque en horas de la tarde empezó a circular este video que ve en pantalla, donde como en otros casos que le he contado en este programa, hay personas golpeadas, de rodillas, con las manos atadas. En otros casos les hemos visto el rostro descubierto. En esta ocasión tienen una especie de pasamontañas o de gorro, tienen el rostro cubierto. Y cada una de ellas responde a preguntas que alguien más, que no aparece en la cámara, les está formulando. Dicho de otra manera, hoy se investiga si estos que están aquí son por lo menos tres de ellos los que fueron quemados en el vehículo. Dicho de otra forma, que primero grabaran este video en algún momento de antier y luego ayer en la madrugada los mataran, los quemaran en el auto, el auto que fueron a aventar allá a la autopista. Estos, con el rostro cubierto, confiesan dedicarse al robo a casa habitación y a camiones de carga. El del Camaro, y nos ponemos a pensar, ¿Será aquel hecho de Boulevard Forjadores donde un chico de 13, 14 años que iba conduciendo el automóvil en un aparente incidente vial o intento de asalto, pierde la vida luego de los disparos que le meten cuando se opuso él que iba con su tío en el vehículo a ese asalto? Es pregunta. Simplemente lo relaciono porque hace apenas semana y media ese tema del Camaro fue noticia importante aquí en Puebla. Lo que sí es que este video, la forma de preguntar, la forma de publicar el video horas después de que un vehículo es quemado con personas adentro, es una forma de operar de un grupo que aquí en Puebla se ha denominado la barredora, que de alguna manera lanza de esta forma mensajes a sus adversarios diciéndoles que la barredora ha llegado.